En la búsqueda de la independencia financiera, es fundamental adquirir conocimientos y hábitos saludables en torno a la gestión de nuestras finanzas personales. Sin embargo, a menudo caemos en patrones de conducta que nos impiden avanzar en este camino. Así que en este video, exploraremos los 12 hábitos que nos alejan del aprendizaje de la educación financiera y nos impiden tener más dinero. Conociendo estas barreras podremos trabajar en superarlas y así mejorar nuestra situación financiera. Ahora sin más que decir, comencemos. Número 1. Distraerse constantemente con las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una fuente de entretenimiento y socialización, pero también pueden convertirse en una distracción constante que afecta nuestra vida financiera. Pasar horas en estas plataformas puede hacernos perder tiempo valioso que podríamos utilizar para aprender sobre finanzas personales, investigar oportunidades de inversión o simplemente para trabajar en nuestros proyectos. Además, las redes sociales pueden fomentar el consumismo, ya que nos exponen a anuncios constantes y a la vida perfecta de los influencers. Esto puede llevarnos a gastar en cosas que no necesitamos, afectando nuestro presupuesto. Por ejemplo, si eres un comprador en línea ávido, puedes ser influenciado por anuncios constantes en las redes sociales para comprar cosas que realmente no necesitas, lo que puede perjudicar tu presupuesto y dejar tu cuenta bancaria en números rojos. Para evitar esto, es importante encontrar un equilibrio y limitar el tiempo que pasamos en redes sociales, centrándonos en nuestro bienestar financiero. Número 2. Quedarse estancado en el fracaso. En el mundo de las finanzas, quedarse estancado en el fracaso es otro error que debemos evitar. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. No permitas que un revés financiero te impida tomar decisiones inteligentes en el futuro. Por ejemplo, si has invertido en una empresa que no funcionó y has perdido una gran cantidad de dinero, no te quedes atrapado en esa situación. En lugar de lamentarte, debes analizar lo que salió mal y aprender de esa experiencia para tomar decisiones más informadas en el futuro. Si nos quedamos estancados en el fracaso, no solo afectaremos nuestra salud mental, sino también nuestras finanzas. Así que siempre es importante mantener una actitud positiva y estar dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. Número 3. Asociarse con personas negativas y mediocres Este punto es crucial en nuestra vida financiera, ya que asociarse con personas negativas y mediocres puede limitar nuestro crecimiento económico. Por ejemplo, si tienes amigos que solo hablan sobre sus deudas y nunca toman medidas para solucionar su situación financiera, es posible que adoptes una mentalidad similar y no veas la importancia de ahorrar o invertir tu dinero. Por otro lado, si te rodeas de personas exitosas y motivadas, puedes aprender de sus estrategias y adoptar una mentalidad positiva hacia el dinero. Puedes ser influenciado por sus ideas innovadoras y adquirir nuevos conocimientos financieros que te ayuden a mejorar tu situación financiera. Recuerda que el éxito financiero no solo se trata de dinero, sino también de la mentalidad y las personas que nos rodean. Por lo tanto, es importante elegir cuidadosamente a aquellos con quienes nos asociamos y asegurarnos de que nos estén motivando y empujando hacia nuestro éxito financiero. Número 4. Justificar constantemente las malas decisiones financieras Todos somos humanos y a veces podemos tomar decisiones impulsivas o equivocadas. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad y corregir nuestros errores, a menudo buscamos justificaciones para nuestras acciones. Cuando nos encontramos justificando nuestras malas decisiones financieras, es fácil caer en un ciclo de comportamiento negativo que puede tener un impacto duradero en nuestras finanzas. En lugar de buscar excusas, debemos reconocer nuestras fallas, aprender de ellas y buscar maneras de mejorar. Una buena estrategia es llevar un registro de nuestras decisiones financieras y analizar periódicamente qué salió mal y cómo podemos mejorar en el futuro. Además, es importante educarnos financieramente y buscar asesoramiento de expertos si es necesario. Al abordar nuestras decisiones financieras con honestidad y responsabilidad, estaremos en una mejor posición para lograr nuestros objetivos a largo plazo. Número 5. Mantener una actitud pesimista y negativa. Ahora hablemos de la importancia de mantener una actitud positiva en nuestras finanzas. Si siempre tenemos una actitud pesimista y negativa, es probable que nos enfoquemos solo en lo que no funciona y nos perdamos de las oportunidades que se nos presentan. Una actitud negativa puede limitar nuestras opciones y hacernos creer que no podemos mejorar nuestra situación financiera. En cambio, al adoptar una mentalidad positiva y proactiva, estaremos más abiertos a aprender, tomar riesgos calculados y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Además, recuerda que nuestras emociones y pensamientos también afectan nuestras decisiones financieras. Si nos dejamos llevar por la negatividad, podemos tomar decisiones impulsivas y poco acertadas. Por ello, es crucial mantener una actitud optimista y enfocarnos en nuestras metas. Número 6. No adaptarse a los cambios constantes en el mundo financiero. En el mundo financiero, todo cambia constantemente, nuevas leyes, tecnologías, mercados y oportunidades surgen todos los días. Si no nos adaptamos a estos cambios, corremos el riesgo de quedarnos atrás y perder oportunidades valiosas. Es fundamental mantenernos informados y actualizados sobre las tendencias y novedades en el ámbito financiero. Leer noticias, participar en cursos, asistir a conferencias y unirse a grupos de discusión son algunas de las maneras en que podemos mantenernos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo financiero. Ciertamente la adaptabilidad es una habilidad esencial para tener éxito en nuestras finanzas, así que aprende a ser flexible y a ajustar tus estrategias según sea necesario, para aprovechar al máximo las oportunidades que se te presenten. Número 7. Descuidar los gastos pequeños e innecesarios. A menudo, subestimamos el impacto de los gastos pequeños e innecesarios en nuestras finanzas. Por ejemplo, comprar ese café todos los días, comer fuera constantemente o suscribirse a servicios que no utilizamos realmente. Estos gastos pueden parecer insignificantes, pero a largo plazo suman una cantidad considerable de dinero. Llevar un registro de nuestros gastos nos permite identificar estos agujeros en nuestro presupuesto y tomar medidas para reducirlos. Para ello, puedes preparar tus almuerzos en casa y llevarlos contigo al trabajo para ahorrar en comidas costosas. También puedes cancelar suscripciones a servicios que no utilizas, como planes de streaming de películas o música. Además, hay aplicaciones y herramientas que nos facilitan esta tarea y nos permiten hacer un seguimiento de nuestras finanzas de manera efectiva. Al controlar estos gastos, podemos ahorrar e invertir en cosas que realmente nos importan y mejorar nuestra situación financiera. Número 8. No ahorrar o invertir en el futuro. Ahorrar e invertir son dos pilares fundamentales para asegurar nuestra estabilidad financiera en el futuro. Sin embargo, muchas personas no lo hacen por desconocimiento, miedo a perder dinero o simplemente por procrastinación. No ahorrar nos deja vulnerables ante emergencias o imprevistos que pueden afectar nuestras finanzas. Por ejemplo, si un día nuestro coche se descompone y necesita reparaciones costosas, si no hemos ahorrado, podríamos estar obligados a endeudarnos y hacer frente a una deuda que nos afectará a largo plazo. Por otro lado, no invertir nos impide aprovechar el potencial de crecimiento del dinero a largo plazo. Por ejemplo, si no invertimos en una cuenta de ahorro con intereses o en fondos de inversión a largo plazo, es probable que perdamos la oportunidad de generar ganancias significativas en el futuro. Para evitar esto, es crucial aprender sobre finanzas personales, establecer metas de ahorro realistas y buscar oportunidades de inversión según nuestro perfil de riesgo. Número 9. Caer en vicios y apuestas. Bueno, uno de los problemas más comunes al hablar de finanzas personales es caer en vicios y apuestas. Cuando una persona gasta su dinero en estos hábitos, puede afectar seriamente su estabilidad financiera. Ya sabes, esos momentos en los que uno se siente atraído por la idea de ganar dinero rápido y fácil, pero en realidad, las probabilidades siempre están en contra. Es importante destacar que los vicios y las apuestas pueden afectar a personas de todas las edades, géneros y estratos sociales. En algunos casos, las personas pueden comenzar a jugar o apostar por diversión, pero gradualmente se convierte en una adicción que puede ser difícil de superar. En los casos más extremos, los vicios y las apuestas pueden conducir a la bancarrota, la pérdida de vivienda y la ruptura de relaciones. Además, las personas que se involucran en estas actividades a menudo sienten una gran cantidad de estrés y ansiedad, lo que puede tener un impacto negativo en su salud mental. A largo plazo, estos comportamientos pueden llevar a la acumulación de deudas y al deterioro de las relaciones personales. Además, si uno no tiene cuidado, puede caer en una espiral de adicción que será difícil de superar. Lo mejor es siempre tener en cuenta nuestras prioridades financieras y evitar gastar dinero en actividades que no nos aporten ningún beneficio real a nuestras vidas. Al final del día, es importante recordar que el dinero que ahorramos hoy puede ser nuestra salvación en momentos difíciles. Número 10. No crear fuentes de ingreso pasivas. Otro error que muchas personas cometen es no crear fuentes de ingresos pasivas. Estas son formas de ganar dinero sin tener que trabajar activamente por ello, como inversiones, alquiler de propiedades o ingresos por regalías. ¿Te imaginas tener un flujo constante de dinero que llega a tu cuenta sin tener que hacer mucho por ello? Suena genial, ¿verdad? Pero, lamentablemente, mucha gente no se toma el tiempo para aprender cómo generar estos ingresos pasivos y se limita a depender de su salario. Si solo dependemos de nuestro trabajo, estamos limitando nuestras oportunidades de crecimiento financiero. Lo ideal es diversificar nuestras fuentes de ingreso para asegurar un futuro más estable y cómodo. Así que, si tienes la oportunidad de invertir en algo que te genere ingresos a largo plazo, no lo pienses dos veces. Número 11. No tener metas financieras claras y alcanzables. Por último, hablemos de la importancia de establecer metas financieras claras y alcanzables. Sin objetivos bien definidos, es difícil saber qué dirección tomar y cómo medir nuestro progreso. ¿Quieres ahorrar para la jubilación, comprar una casa, viajar por el mundo o simplemente vivir cómodamente? Establecer metas específicas y realistas nos ayudará a mantenernos enfocados y motivados en nuestra vida financiera. Una vez que hayas establecido tus metas, crea un plan de acción detallado para alcanzarlas. Esto puede incluir la creación de un presupuesto, la identificación de oportunidades de inversión, la reducción de deudas y la búsqueda de formas de aumentar tus ingresos. Asegúrate de revisar y ajustar tus metas y planes regularmente para adaptarte a los cambios en tu vida y en el mundo financiero. Además, es importante ser realista con nuestras metas financieras. Si establecemos objetivos demasiado altos o difíciles de alcanzar, es posible que nos sintamos frustrados y desmotivados. En cambio, al establecer metas alcanzables y dividirlas en pasos más pequeños, podremos ver nuestro progreso y celebrar nuestros logros en el camino. Número 12. No buscar orientación o guía financiera. Muchas veces, las personas se sienten abrumadas o intimidadas por el mundo de las finanzas y no saben por dónde empezar. Pero en realidad no hay nada de malo en pedir ayuda. De hecho, es una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar nuestra situación financiera. Buscar asesoramiento de expertos en finanzas, como asesores financieros, contadores o incluso amigos y familiares que tengan experiencia en el tema, puede marcar una gran diferencia. Estas personas pueden ayudarnos a entender mejor cómo administrar nuestro dinero, invertir de manera inteligente y alcanzar nuestras metas financieras. Recuerda que la educación financiera es un proceso continuo y siempre hay algo nuevo que aprender, así que no tengas miedo de pedir ayuda y buscar orientación cuando la necesites. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.